El Museo del Castillo fue construido por una persona que decía, yo me enamoré de Francia, yo me enamoré de Francia, quise traer toda esta infraestructura aquí, la convirtió en lo que hoy tenemos hace 94 años. Don Diego es la parte más triste como tal de toda la historia de este hermoso lugar y es porque Don Diego fue el primer secuestrado en Medellín y el tercero en Colombia. Él venía de un concierto de las afueras del castillo, fue incautado por la delincuencia común. En temas de nacionalidades, ¿cuál es la nacionalidad que, mejor dicho, es más tronco que el poste que tengo aquí afuera? ¡Ay, Dios mío! Pues vas a ver y uno muchas veces se sorprende, puede que hasta los mismos colombianos sean bien troncos. ¿Sí? Let's go Medellín Let's go Let's go Medellín Medellín Let's go Medellín Hello, buenas, buenas, y buenos también. Hoy los saludo desde la Comuna 14 de Medellín. Sí, señores, estamos específicamente en El Poblado. Acá, hombre, usted se puede encontrar de todo, pregunte por lo que no vea. Tenemos hoteles, restaurantes, bares, discotecas, tenemos el Parque El Poblado, la Milla de Oro, el sector Provenza, el Parque Lleras. Sin duda alguna, entonces, es un sector que se destaca por la rumba y por la gastronomía. Una de las mejores opciones para que usted venga entonces en la noche y visite este sector. Les voy a ir mostrando más o menos en dónde estoy, para los que conocen, los que han venido, se vayan haciendo entonces una idea. Mientras tanto, les voy a contar un poquito sobre la historia del poblado. Tenemos entonces que por allá en el 1616, cuando se fundó entonces Medellín, en lo que hoy es el Parque Berrío, el poblado era esa zona rural, más bien de abastecimiento, para esos nuevos pobladores de Medellín. Con el paso del tiempo, entonces ya la gente dijo, qué rico, una finquita de recreo, vámonos para el poblado. Era más entonces de esa finca, de esa zona rural. Y a mediados entonces de los 50, más o menos, 1950, se fue convirtiendo entonces en esos hogares, en las casas, de las personas más pudientes de Medellín, lo que todavía se conserva entonces el día de hoy. El Museo del Castillo fue construido por una persona que decía, yo me enamoré de Francia. Yo me enamoré de Francia, quise traer toda esta infraestructura aquí, la convirtió en lo que hoy tenemos hace 94 años. Se ha conservado hace 94 años como infraestructura y como historia lleva 50 años. Además de eso, es muy bonito porque aquí encuentras cualquier tipo de cultura, de cultura, de arte, te acogen muy bien y puedes disfrutar de todos los entornos en familia. Es un estilo, ¿qué? ¿Gótico medieval? Gótico medieval, sí. El fundador se inspiró en Francia, en los castillos del Valle de Loira. Entonces él decía, yo quiero tener un castillo. Esta era la casa campestre de él, ni siquiera era la casa. Lo construyó con la primera firma constructora de Medellín, H.M. Rodríguez. Fue la primera que hizo todo esto, ni siquiera fue un francés, sino que fueron los mismos colombianos. Estamos enterándonos entonces de datos curiosos, les voy a ir mostrando entonces al fondo esta estructura. ¿Sabes más o menos cuántos metros de pronto hay de jardines? De jardines hay alrededor de 4.000, más o menos. Bueno, a falta de patio entonces 4.000 metros debemos acá. Y 7 hectáreas en total. O sea, unos 70.000 metros más o menos. Más o menos. Vamos a conocer de una vez. Ahora vamos a la parte importante. El museo, vamos a entonces. Ay, María, chica, si me caigo. ¿Qué tan importante es aprender a bailar? En esta ocasión, para nosotros los latinos, es prácticamente una obligación. Así que vayámonos al fútbol, por ejemplo. Como lo mueve Neymar, como lo mueve Cuadrado o Mina, empiezan a menear y se nota incluso en el fútbol como nosotros los latinos sabemos bailar y mover el cuerpo. Así que en esta ocasión veamos como en el poblado se aprende a bailar. María Camila, ¿qué es lo más difícil de aprender a bailar? Pues mira, no hay nada difícil de aprender. Porque todo tiene su nivel básico y su nivel avanzado. Yo diría que lo más difícil de aprender a bailar es lo que a ti te rete como persona. Tenemos un intercambio cultural muy interesante. Tenemos muchas personas locales que vienen interesadas, sobre todo, por las clases grupales. Y tenemos un flujo grande de extranjeros que viene un poquito más interesado en clases privadas. Bueno, pero dejémonos de vainas. En temas de nacionalidades, ¿cuál es la nacionalidad que, mejor dicho, es más tronco que el poste que tengo aquí afuera? Ay, Dios mío. Pues vas a ver y uno muchas veces se sorprende. Puede que hasta los mismos colombianos sean bien troncos. ¿Sí? Y de los géneros, ¿cuál es el género más apetecido? La salsa y la bachata. Sí, por excelencia. Antes de irnos con una muestra de este tipo de género, cuéntame por qué es tan importante aprender a bailar. Mira, el baile es el mejor ejercicio que uno puede hacer porque estimula cuerpo, mente y corazón. Esa es la única actividad que te va a dar una felicidad mucho más completa. Aquí tenemos a uno de los usuarios. que va a aprender a bailar este género que es el Zouk. Él se llama Zona and he's from India, but he lives in Australia. England. England. Ok. Why do you decide to learn to dance here? Ok. Actually, I went to a dance party at Barberan and I saw Kami dancing Zouk. I came here to dance Bachata actually and I saw Kami dancing Zouk and I thought, oh my goodness, I really want to learn from this lady. Zona, and how many times are you reacting Zouk? So, I was here in Medellín for three weeks and I took eight lessons and then I went away for 16 days and I wanted to come back and learn some more. So, I'm doing another set of eight lessons with Kami. Do you want to dance like a Latino? Absolutely. That's why I'm here. That's why I'm in Latin America and I want to dance with the local flavor. Yeah, absolutely. Bueno, I want to see you dance. Dance for me with your teacher. Zouk, oh my gosh. Ok, bueno, vámonos. Ok, so now we're going to start dancing Zouk. Remember, the most important thing, being connected to the music, ok? Ok, let's dance. Music, please. Bienvenidos al Museo del Castillo. El Museo del Castillo lo construyó José Tobón Uribe, el fundador de las farmacias Pasteur. Inicialmente entonces fue la casa de él y lamentablemente se demoró 11 años en construir la casa y 8 meses en disfrutarla. Murió de un infarto en su consultorio. Y se lo vendió a don Diego Chavarria Misas, nacido en Antioquia, junto con su esposa Benedicta de procedencia alemana. La pareja tuvo una hija, que más adelante vamos a hablar de ella. Y ahora vamos a pasar al Salón Francés. Bien puedan. A este lado tenemos el libro más pequeño del mundo. Tiene El Padre Nuestro en 7 idiomas. Mide 3 milímetros. Y el original está en el Museo de Gutz en Beralemania. Y acá las fotografías de la familia. A este lado sería el Salón de Música. Y a don Diego le gustaba demasiado Beethoven. Hay dos bustos de él. En bronce por Anzúan Burdel y en mármol por HMSOS. Todas las lámparas del castillo son en cristal baccarat. Y los tapetes o alfombras son en persas, pelo de camello. Y estos son los dos padres de don Diego. Don Alejandro y Ana Josefa. Fueron los fundadores de las textileras Coltejer, Fabricato, Tejicóndor y el Hospital Fundación San Vicente de Paul. Y hasta el Amparo Infantil que queda acá en el poblado de Santa Ana. La pareja tuvo 10 hijos. Don Diego fue el séptimo en nacer. Además, fundaron también la Sinfónica de Antioquia y la vajilla colombiana Corona. Estamos entonces en el Hall de las Azaleas. Señores, las Azaleas. Bueno, aquí entonces podemos ver todavía muchas más manifestaciones de arte. Incluso me venías contando de las paredes un poquito. Todos los baldocines son sevillanos y son pintados a mano, en alto y bajo relieve. Y hay dos obras muy importantes por José Yepes Arteaga. Los dos volcanes del Ecuador. El Chimborazo se encuentra a mi mano derecha. El Chimborazo. El Chimborazo, sí. Y por último está el Callambe en todo el frente. Esta fuente que tiene de pronto de particular. Esta fuente se la dio don Diego a su hija, la de los siete años. Esta escultura es la que aparece inicialmente en los cuentos de los hermanos Grimm, el niño y el pez. A Isolda le gustaba demasiado. Y todos estos árboles son cipreses, son pinos cipreses. Don Diego trajo la semilla desde Roma en el año 53. Por eso le sale la melena, porque no son nativos de Latinoamérica. Bueno María, cuando Doña Benedicta y Don Diego decían, hombre, qué rico un zancochito, un almuercito. Venían entonces acá al comedor. A mi mano izquierda está la vajilla que cada integrante de los hermanos se daba como una tradición. Es porcelana limonche, francesa, y esta es grafiada en oro. La vajilla cotidiana es la más hermosa, en el Ceibo. Se encuentra pintada a mano. Cada pieza tiene una flor distinta, ninguna se repite, y es la flora colombiana. El mueble rojo de la habitación, por este lado, se encuentra el Bargueño, en el cual Doña Benedicta añejaba todos los vinos. Este es el Salón del Teo de los Gobelinos. Gobelino es el tapete fino que está colgado en las paredes. Y el vitral principal de la habitación es el del centro. Este es el pasaje de ópera. Una obra de amor de Tristán Eizolda, por Richard Warner. De ahí Don Diego se inspiró para el nombre de su hija, Eizolda Echavarría. Por esta obra de amor. Y las cucharitas que están en el centro son todos los viajes que realizó la familia. Cada una tiene algo representativo del lugar que fue adquirida. Y en las dos vitrinas tenemos una colección de 650 cucharas. Son donadas por Ángela Calle, una amiga cercana a la familia. ¿Podían escoger entre 600 cucharas con cuál comemos hoy o estas eran más de exhibición? Esas son de exhibición. Pregunta que curiosa. Les voy a mostrar la más chiquitica. Por este lado se encuentra la cuchara más pequeña de toda la colección. Bebé. El barrio Manila se caracteriza por su gran oferta gastronómica. Este lugar en particular me llama mucho la atención porque tiene un contraste entre lo gastronómico y también entre el arte. Tal cual como lo podemos ver acá encontramos un contraste de pinturas de arte con comida. ¿Cómo fue esa fusión para ustedes poder llegar? Bueno, vamos a tener dos formatos. Este espacio es muy acogedor y veíamos que la gente no venía a comer y solo irse y ya. Querían degustar, querían tener una experiencia auditiva, una experiencia visual, una experiencia gustativa. Entonces de esa manera como que fuimos organizando este concepto. Y lo más particular o lo más llamativo, ahora que lo tengo por acá, ahí me va, es que la persona que se muestre muy interesada en una obra de arte. La puede adquirir. Exactamente. Tal cual, puede adquirirla y puede incluso entrevistarse con el autor de la obra. Cada tres meses, escuché, yo me enteré por ahí, que tienen una especie de especialidad. Por decir, ofrecen un plato de un lugar internacional que no sea específicamente de Colombia. Porque como ustedes saben, aquí en el poblado se caracteriza mucho este sector de Medellín por recibir bastantes extranjeros. Así que lo que ellos buscan es poder encontrar platos, no específicamente locales, sino también que los pueda trasladar a otro lugar del mundo. Bueno, cada tres meses, cada tres, cuatro meses vas a poder encontrar un artista. También tenemos la temporada española. ¿En qué consiste la temporada española? Vinos españoles y unos platillos especiales para madridarlos. ¿Qué tal si ahora sí nos vamos con un poquito de degustación? ¿Por qué me vas a sorprender? Bueno, Catalina, imagínese que nosotros tenemos un plato ícono de la casa, que es un solomito encostrado a las tres pimientas sobre una reducción de vino tinto. En un mes o 15 días vamos a lanzar la temporada francesa. Y uno de los platillos especiales que tenemos para nuestros comensales es una deliciosa, deliciosísima cornice. Doña Carmen ya me dio una entrada espectacular con eso que nos vamos a comer. Ahora sí, venga, degustemos. ¿Qué tal esta gallina que tenemos aquí? Una gallina completísima, pero en realidad es una codorniz, que tú lo mencionaste, que es un plato tradicional de Francia. Pero uno relacionaría una codorniz, yo en mi caso particular lo relaciono con el huevo que le ponen a las sopitas fritas. Otras personas lo pueden relacionar con codorniz a los platos típicos de la época medieval. Pero, ¿qué es la codorniz? Bueno, la codorniz es nuestro plato estrella de esta nueva temporada francesa. Quisimos que fuera la codorniz en una salsa de louté, porque esta salsa es tradicional de la cultura francesa. Y hago un paréntesis, como se ganó el gato con voto, la confianza del rey cazándole a ver las furnices. Sí, tal cual. Bueno, le voy a echar entonces la salsita. Ay, eso se ve muy rico. Yo me babeo. Bueno, y antes de darle un gran bocado a este pollito pequeñito, a esta codorniz, los invito a ustedes para que se peguen la pasadita acá por este barrio Manila y tengan la oportunidad de leitar sus paladares con los platos que tenemos en este lugar, que es una oferta ecléctica, no solamente local, sino internacional y de todo y para todo. Vamos entonces para el segundo piso, por estas escalas. ¿Cómo princesas? No, definitivamente acá las princesas en el castillo, subiendo las escalas. Bueno, María, síguenos mostrando entonces. Es la habitación de Isolda. Isolda nació en el 1947. Fue criada con la pedagogía Waldorf, estar en casa con una institutriz. A los siete años ya sabía pintar, tocar el piano, el violín y bailar ballet. A los siete años. Su madre implementó toda esta pedagogía en la ciudad de Medellín. Ella fue pionera en esta hermosa enseñanza para los niños. Toda la cenefa la pintó Isolda a los siete años al lado de su madre. Muestra los cuentos favoritos que más le gustaban de los hermanos Grimm. Todas las muñecas son auténticas de ella. Su padre le traía una de cada viaje. Bueno, salimos entonces de la pieza de Isolda, de la habitación. De la habitación, sí. Cuando era niña, que me contabas que todavía conservan incluso el vestido del bautizo. El vestido del bautizo y el vestido como de los quince. Por la descendencia europea fue la celebración a los dieciocho. Ok. Esta es la habitación de ella joven. Sobre la cama está el vestido con el cual ella fue presentada en sociedad. Esto lo hacían como la tradición europea. El rey presentaba a la princesa para dar a conocer de que ella podía tener pretendientes. Por eso era la presentación. Ella era mitad colombiana y mitad europea. Entonces no le celebraron los quince, sino los dieciocho. Ella fue la primera en morir de la familia. Ella murió a los diecinueve años en Estados Unidos cuando allí estaba estudiando diplomacia. Murió a causa del síndrome autoinmune de Guillain-Barré. Este le afectó todo el sistema nervioso periférico, llegando al punto de quedarse sin oxígeno y murió de un infarto cardiorrespiratorio. Bueno, aquí una pregunta que de pronto es un poco imprudente, pero la voy a hacer. ¿Por qué dormían separados? Bueno, la familia dormía separada por la tradición europea. El rey y la reina no duermen juntos. Sin embargo, todas las habitaciones de los castillos se conectan. Esta es la habitación de Don Diego. La habitación, eso es. La señora habitación. Don Diego es la parte más triste como tal de toda la historia de este hermoso lugar. Y es porque Don Diego fue el primer secuestrado en Medellín y el tercero en Colombia. Él venía de un concierto de las afueras del castillo, fue incautado por la delincuencia común. Cabe aclarar que no fue Pablo Escobar, fue una delincuencia que se hacía llamar los Neyron. Él da un comunicado de no pagar ningún rescate y les pedían 20 millones de pesos. Hoy en día son 18 billones. La familia no lo paga porque sus principios eran muy arriesgados. O sea, eso no era como, me voy a sacar del bolsillo 18 billones de pesos. Exacto, aunque ellos tenían la plata, pero no, simplemente no querían apoyar la delincuencia. 41 días después, Don Diego fue encontrado muerto cerca a la quebrada de Santa Elena y fue la muerte más dura para todos los antioqueños. El primer secuestrado. Exacto, un filántropo, administrador y comerciante bastante importante para la ciudad de Medellín. Todo su dinero era para apoyar la educación, la cultura, el arte, la música y sobre todo la salud. Y Benedicta fue la última en morir de la familia. Murió a los 89 años. De vejez. De vejez, ya de causas naturales. Ella murió en Alemania. Luego de la muerte de Don Diego, ella pasó como tal a vivir al lado donde se venden los tiquetes y luego se fue a Alemania a visitar a su única familiar que le quedaba con vida a su hermana. Y allí murió, allí está enterrada y fue la alemana más querida por todos los países. Desde un inicio dijeron, la casa va a ser un museo. Estaban las escrituras, todos ya sabían, el gobierno lo respetó, los hermanos de Don Diego respetaron también toda esta decisión. Ahora, el Castillo es una fundación sin ánimo de luz. María, cuéntanos de pronto los horarios, las tarifas para que las personas que nos están viendo puedan venir. Nos encontramos abiertos al público de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Además, los fines de semana nos encontramos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Acá nos despedimos entonces desde el Museo del Castillo con nuestro cafecito. Sigan con más en Lesko. Parque Gabriel García Márquez, un parque reconocido por ser amigable y sostenible con el medio ambiente. Este lugar es tan amigable con el medio ambiente que alberga gran variedad de especies, como lo son los tulipanes. Lo interesante de este lugar es que fue pensado para que la gente que tuviese curiosidad en cómo es el mundo de la televisión pudiera hacerlo viniendo acá, a este parque Gabriel García Márquez, donde pueden conocer un poquito más de cómo es el tema de la producción en los medios. Eran muchos los clientes que acudían cada domingo a discutirse el telescopio por el puro deleite de probar los frutos insípidos del cercado ajeno. El amor en los tiempos del cólera, 1985. Este parque, como su nombre lo indica, tiene el nombre de Gabriel García Márquez. Este reconocido escritor colombiano ganó el premio Nobel en literatura y como tiene su propio nombre en el parque, también tiene lugares que tienen frases de libros que hacen alusión a este gran escritor. ¿Y saben qué es lo mejor? Que ustedes pueden ir a disfrutar la entrada porque es libre con su familia, amigos, hijos y en fin, porque también pueden hacer un picnic o disfrutar de las tiendas. ¿Y cómo olvidar los espacios dedicados para los niños? En este lugar, los chicos pueden tener unas grandes aventuras mientras los papás se dedican a comer por allá. Y en diciembre la playa se vistan de colores y en agosto las calles se nos llenen de flores, Que la gente que es buena se sienta en los balcones y los rojos y verdes Enfrentes sin temores, campesinos sin cesto El anterior programa llegó a usted por cortesía de Coordinadora Que en diciembre la playa se vistan de colores Y en agosto las calles se nos llenen de flores Que la gente que es buena se sienta en los balcones